¿Qué clase de animal eres? Yo lo único que hice fue proteger a Sam. No. La alejaste de su madre. Tú no tuviste piedad de mí ni de mi hija. Yo no la voy a tener contigo. Te aprovechaste de mi dolor y como tú no pudiste ser madre, la consolaste robándome a mi hija. Claro que no. La niña me necesitaba. Y yo estuve ahí para ella cuando estuvo en peligro. Nadie más. Yo jamás lastimaría a una inocente. Yo no soy como tú. Yo la protegí con todo lo que soy. Con cada fibra de mi ser. Y si no soy madre es porque a mi niña me la robaron. Es una pena que nunca la vayas a encontrar. Porque de mi cuenta corre, Paz, que nunca salgas de aquí. La obsesión por la hija que quién sabe quién te robó te hizo querer robarte la vida. Entiende, Paz. Samara es mía y yo la di a luz. Claro que no. Yo no me obsesioné. Yo protegí a Samara. Y sí, tú le diste la vida, pero no le diste el cariño suficiente. La niña solo recordaba tus maltratos, no tu amor. Y punto. Y peor todavía. Te quisiste apoderar de la hija que yo amo. Intentaste ponerla en contra de la única madre que Sam tiene. Yo. Tú solita la pusiste en tu contra. La niña sufría cuando recordó todo lo que le hacías. La lastimaste. Y yo también sé que Mauro la quería matar. Acomodaste las palabras a tu favor. Mi hermano sería incapaz de una cosa así. La ama desde que ella nací. Claro que no. Yo sé perfectamente lo que escuché y lo que vi. Mauro le disparó a varios niños sin piedad. Atacaron al amigo de Sam. Y también pudieron matarla a ella si yo no la hubiera rescatado. Yo sé que hice mal en callarme. Pero solo lo hice para que la niña siguiera con vida. Eres una infeliz, Paz. Separaste una madre de su hija cuando se supone que tú viviste el mismo dolor. Fuiste una egoísta y ahora quiero que sufras. ¡Cállate! Aquí la única mala eres tú. ¡Dosí, Paz! ¡Dosí, Paz! ¡Dosí! ¡Dosí! ¡Dosí. ¡Dosí. ¡Dosí.